Sí, pues en este caso ya vemos que la coalición que haremos sin RP es una situación al haber ganado la totalidad de los distritos de mayoría y bueno, pues así es esto, pero estamos muy contentos, estamos felices pues nunca la historia se había logrado este resultado de lograr los 18 distritos Un mensaje muy fuerte para Kendor, ¿le das? Bueno, pues es que hoy es, ahorita con lo que se ha avanzado ustedes vieron ya la entrega de las 18 constancias, ahora es al revés no sabemos si alguno de los candidatos que perdieron pues vaya a presentar alguna impugnación o alguna situación